Hey, y bueno, aquí vamos al segundo bloque, su forma de las familias y en CD. Estamos en compañía de Marjorie Ariza, psicóloga, terapeuta sexual y de familia, que nos viene a acompañar en este día de San Valentín previo, porque estamos ya, Marjorie, celebrando el Valentín de este domingo, con un tema, señores, para toda la pareja. Atención, atención, cómo mantener la llama del amor viva, ahí, encendida en la pareja. Y sobre todo, Marjorie, que hablábamos con la psiquiatra Carmen Ramírez, antes que tú, de que mucha gente dice que al principio todo es color de rosa, pero que después ya deberían cambiarle el rosa al Valentín, porque la cosa se pone más rojo oscuro, que por eso fue que vino el rojo después. Pero ciertamente las relaciones son todo un reto, pero buscamos siempre pareja, Marjorie. O sea, el que se divorcia, por lo que yo veo, quiere una próxima pareja. El que tenía un novio o una novia y termina esos amoritos, quiere un próximo novio. Visita o no visita. Al final, o pareja en general, lo que queremos es estar acompañados. Es o no es. Sí, realmente sí. Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar de nuevo aquí. Me encanta esta vida, tú sabes. Sí. Hay una complicación. Es chulo esto. Entonces, bueno, mira, quiero comenzar con mencionar a unos expertos que me encantan, que son John Gottman y su esposa. Ellos dicen que lo que hay que hacer para uno mantener esa relación de larga duración, en buenas condiciones y que con ese deseo de continuar y de llegar hasta el final, es hacer pequeñas cosas a menudo. Es tomar en cuenta ese cafecito, por ejemplo. Ese cafecito, mira, tú me estás hablando de la llama, de cómo mantener la llama, pero mira dónde yo estoy hablando. Yo estoy hablando de un cafecito. Ese cafecito mañanero que tú sabes que a él le encanta. Óyeme, llevarle ese cafecito no te cuesta nada. Y no te imaginas todo lo que eso puede significar para esa pareja tuya. Por ejemplo, tú sabes que yo soy muy ñoña y que a mí me gusta que me jasquen la espalda o me hagan masajito. Sin yo ni siquiera tenerte lo que pedir. Tú te imaginas qué chulería. ¿Cómo me voy a sentir? Yo con un mini masaje de 60 segundos, de un minuto, feliz y contenta. ¿Por qué? Porque me tienes presente, estás conmigo y quieres agradarme. Entonces, si cuidamos nuestra relación con pequeñas cosas, no de que la pequeña cosa de esta semana, no, no. Estamos hablando de continuas pequeñas cosas entre tú y yo. Pues, en realidad, vamos a garantizar que nuestra relación cada día se sienta más conectada y más plena. Tú que dices estar conectado, que me encanta. Yo te oigo, te escucho, Emma. Y lo que siento es eso, como estar atentos. O sea, cuando estoy atento a las cosas tuyas que yo veo hasta la carita, y yo sé si tú estás bien o mal. Yo sé en poco, porque soy pendiente. Y decía Deepak Chopra, que tú conoces como pensador hindú y médico, lo que más tienes crece, y lo que ignoras desaparece. Y yo siento que en la relación, muchas veces, tenemos tantas nuevas, digamos, distracciones. Digamos, que es una relación de pareja. Tú, Honeymoon, maravilloso, sonobio, de todo el mundo enamorado. Honeymoon, fantástico. Ya llegan los tipos, llegan, digamos, las responsabilidades. Todo ese crecimiento implica también que cada pareja, cada miembro, digamos, se va teniendo que desprender un poco para aprender otras cosas que empiezan a ser prioridad. Y entonces llega un momento que uno se le olvida literalmente a la pareja y deja de atender lo que está pasando ahí, lo que está haciendo, lo que le gusta, lo que no. Que es como el proceso de toda la vida, de romántica, eso es lo que pasa. Entonces, ese sería un prototipo, Paria. Dímelo si no, dímelo. Mira, tienes mucha razón. Entonces, ¿qué pasa? Tú hablaste, dijiste la palabra clave, atención, estar atentos y conscientes, y actuar en consecuencia. Me doy cuenta como que estamos medio desconectados, me doy cuenta como que casi no seré él o casi no seré ella. Entonces, hacer la conciencia de que realmente no está en el lugar número uno que estaba antes y que, de una manera u otra, lo tengo que llevar al lugar número uno. Porque, óyeme, es verdad que todo lo demás es muy importante, pero tu pareja está ahí, sobre todo en las relaciones ya de larga duración, a donde se ha hecho ese compromiso, donde se ha hecho esa familia, para toda la vida. Entonces, esa va a ser la persona que va a estar contigo hasta el último momento, hasta tu último suspiro o tu último respiro. Entonces, hay que cuidar. ¿Y cómo tú cuidas? Poniendo atención y dándole de tu tiempo y pidiéndole tiempo también para que sean momentos especiales, momentos solos tuyos y míos. Entonces, dentro de todo esto, también con la rapidez, ese cariño, ese besito, ese abracito, eso se va perdiendo. No, 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 hay que recuperarlo otra vez. Entonces, vuelvo y te digo, llamando a conciencia, atención de que, wow, ¿cuándo fue la última vez que nos dimos un besito, que nos dimos un año ñaíto? Entonces, retomemos ese asunto, porque esas son formas de mostrar lo que tú estás sintiendo por tu pareja. Y así tu pareja no se siente que, como me dicen algunos, yo me siento como un mueble. O sea, wow, ¿tú entiendes? Mira, la llama, Mariela, nosotros que estamos hablando de la llama, yo en el grupo de chats que tenemos en producción, que mandamos muchísimo grupo y oímos feedback, le comentaba a la doctora Ramírez, y a ti te lo comento, que los comentarios de los amores eran como la mayoría, era como, yo sé que era de Chercha y todo, pero la mayoría era guaypa. O sea, amores clandestinos, amores incompatibles, amores allí, amores ya. O sea, porque ciertamente la relación de pareja es todo un desafío. Pero yo lo que me daba risa sobre todo eso, es que aún así no podemos vivir sin esa relación de pareja. Entonces, ya que es un desafío, pero es un desafío que siempre lo queremos, porque yo veo que una gente se divorció, se separó y quiere volver, ese es su otro, su próximo tarde. Entonces, al final es inevitable, es lo que necesitamos para vivir. Te pregunto, ¿cómo hay relaciones? Hay amores apagados, por eso fue que te pregunto yo, ¿cómo ese amor apagado? Fruto del desgaste de los años, de los compromisos, de los rencores, de los sentimientos, porque también se quedan esos pleitesitos callados que nunca se dicen, y todo eso que tú como respuestas sabes. ¿Cómo se levanta esa llama? Alguien que este domingo quiera y diga, viejo o vieja, vamos a ver si nos sacudimos. ¿Qué tú le recomiendas? Mira, hay que partir primero de ti. Ante todo, tú te tienes que sentir bien, tú, como parte de la pareja, y claro, tu pareja también, pero trabaja en ti, chequea cómo tú estás, te ha descuidado en algún aspecto en tu persona, tanto físico como emocional, o sea, chequeate, y ocúpate de ser la mejor versión tuya. Eso es lo principal, porque inclusive tú sintiéndote bien, uf, la cara que vas a dar va a ser la mejor cara tuya a tu pareja. Entonces, por otro lado, mantente, mantén tus relaciones, porque, o sea, a veces, pareja, 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 y entonces nos olvidamos del mundo. No, la vida es más rica con esas amigas, con esas tías, con la misma relación de papá y mamá, con la relación de los hijos. O sea, no, entonces ahora no te cierres que ahora es pareja solamente. No, cultiva esas relaciones, porque eso te va a hacer traer mucho más a la mesa cuando tú te sientes con tu pareja también. No, no hay temas, mamá, yo diría, hay más temas. Y la verdad es un equilibrio, un equilibrio. Fíjate tú que, perdona la acotación, pero en relaciones donde hay abuso, siempre se señala que uno de los primeros factores es que el pecador, el abusador, digamos, separa a su pareja de sus círculos de apoyo, sean sus amistades, sean sus familiares y demás. Entonces, fíjate tú lo importante para el equilibrio de una persona que es poder tener todo eso. Exactamente. Pero al final yo siento que sí, hay que priorizar. O sea, tú necesitas todo ese equilibrio, pero al final, aparte de obviamente Dios, que diría yo que es el número uno, hay que priorizar la pareja más desde el final. Claro, claro que sí. Entonces, pero ante todo, Lili, vuelvo y lo digo, porque no quiero que se olvide, tú tienes que estar bien para que la pareja funcione. Si tú no estás bien, la pareja funciona, porque tú lo que vas a llevar es una situación problemática a la relación. Y la pareja. Exacto. Entonces, otra cosa que ayuda, fíjate que yo no te he hablado todavía de nada caliente, porque es que tengo que pasar por estos pasos que hay que rechequear para que el ambiente esté idóneo para todo lo demás. Escucha, escucha lo que tu pareja te dice. No, no brinque de una vez a contestarle. Si tu pareja no ha terminado ni siquiera de decirte lo que te quería decir. También, ve despacio. O sea, entonces aquí ya me estoy metiendo un chin en lo otro, pero el ve despacio lo voy a dejar para ahorita. Un chin, bueno. Sonrían, relajen, tú ves esa sonrisa que tú tienes tan bella. Yo me imagino que cuando José Antonio ve esa sonrisa, se derrite. ¿Tú entiendes? O sea, me pide perdón. ¿Qué? ¿Qué fue? Me pide perdón de una vez. Ok. Entonces, dentro de las sugerencias, ya un poquito subida de tono, vamos a decirlas así. Está claro, siempre y cuando la pareja esté en un momento bueno de la relación, donde vaya un conflicto atrabancado, porque si hay un conflicto atrabancado, señores, no necesariamente esto que estoy sugiriendo va a fluir. Miren, hablale secretico al oído. Lo secretico al oído, eso enciende, eso enciende de una manera, sobre todo los hombres a las mujeres. O sea, por ahí, ustedes consiguen el cielo hablando secretico y unos vecinos. Entonces, tú sí estás buena o tú sí estás bonita, mami. Yo no sé, o sea, los piropos. O sea, aquí estoy hablando desde el punto de vista de nosotras las mujeres, lo que en realidad, tú entiendes, nos va encendiendo. Entonces, si están acostumbrados a llevar un ritual de que aquí viene, primero el beso aquí, después el beso aquí, después toco por aquí, por allí. Bueno, pues entonces cambia, cambia el orden para que realmente tu pareja se sorprenda. Y entonces, ¿ahora qué es lo que va? ¿Y cómo es que va? Porque lo otro no lo sé de memoria, ¿tú entiendes? Entonces, eso también, o sea, meter ese misterio y esa sorpresa es parte de cómo encender. ¿Qué? Romper lo rutinario y la rutina. Exactamente. Por eso, yo veo que muchas parejas, y en pandemia, lo recomiendo también, se puedan tomar un par de días para desconectarse de los hijos, irse a cualquier lugar en el interior del país. Ahora el turismo interno es tan fácil. Porque seriamente trancado, con los muchachos, con tanta gente, y tantas dificultades, digamos, de incertidumbre, del confinamiento y demás, y los retos individuales de cada miembro de la familia, hace que la pareja pierda, digamos, esa capacidad de abstraerse en ese momentico del secretico, de que te abracé, de que te dice una cosita. Porque, óyeme, la cosa se complica. Entonces, hay que recuperar ahí también. Hay que sacar su escapadita. Dime si no, Marjorie. Claro que sí, claro que sí. Mira, otra cosa. Durante el día, provoca a tu pareja. Con mensaje, con foto, con video. ¿Tú entiendes? O sea, provoca. Provoca tanto tu mujer como tu hombre. O sea, necesitamos, con esta tecnología que en realidad ha venido a resolver muchos problemas y a crear muchos otros, utilicemos la tecnología a nuestro favor, y provoquemos a nuestra pareja durante el día, cuando no estamos juntos. Eso va creando también ese deseo de llegar a mi casa, porque yo no sé lo que va a pasar. Eso hace que en realidad la llama. La foto, la foto, la foto, que no veo interesante, porque a mí no tengo otro amigo, pero digo yo, Marjorie, cuando uno lleva ese teléfono, hay que arreglarlo. Tanto esa foto y esos videos ahí. Eso no es fácil, Marjorie, piénsalo bien, piénsalo bien. Pero los videos tú los mandas y después le dan delete cuando ya haya hecho su función. Entonces, otra cosa, Lili, el bailar. O sea, hay gente que no le gusta bailar. Bueno, al que no le gusta bailar, pues este mensaje tal vez no le llega. Pero al que le gusta bailar, el que tú llegues a tu casa o el que tú estés en tu casa y que de repente ya sea la mujer o el hombre, invite al otro a bailar con una musica tenue y con una música de fondo. Eso, eso encanta. Porque aunque estemos trancados o aunque estemos medio trancados con la cuarentena, usted tiene música en su casa, un equipo de música o hasta el mismo celular en su casa. Y tiene espacio donde bailar. Entonces, eso también va porque la idea de esto que te estoy mencionando es como es romper continuamente con la rutina y con la monotonía y con la coreografía preestablecida que muchos tenemos. ¿No entiendes? Entonces. No, te estoy tomando nota, amiga, de todo, de todo. Lo voy a aplicar todo este domingo, ya lo sabe. Todo, entendido y anotado. No, todos los días, todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué dice él? Que no es un día nada más, que tengo que explicarlo todos los días. Entonces, otra cosa, Lili, como dice despacito, la canción. También agregar a la rutina las cosas de una manera lenta, despacio. O sea, eso es mágico. Y van a descubrir muchísimas cosas que te dicen. Ah, pero tú estás teasing me, como dicen los americanos. Bueno, pues sí, jueguen a eso. Jueguen a ti. Señores, mira, Marjorie, nos tenemos que despedir porque tenemos otro bloque y se nos va el tiempo. Pero yo he oído de pareja hasta que juegan a personajes de película, que eso lo vamos a ver. Claro, claro. Eso me está gustando, eso me está gustando. Señores, Marjorie Arisa, tremenda, tremenda, cercana, siempre un point para hablarnos, señores, de las relaciones de pareja. En toda su manifestación, praxis.com, ahí la pueden encontrar también. Y en las redes sociales, Marjorie Arisa, ya lo sabe. Gracias, de verdad. Lo pasé súper bien y aprendí muchísimo. Vamos, se le va a ir bien. Le va a ir bien después de este programa. No vemos. Bye bye. Gracias. No vemos. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido, señores. Vamos a apapachar. Vamos a creernos que estamos en Valentín. Eso es lo que se trata. Ahora vamos a recibir a Ani Felipe tras la pausa, que viene a hablarnos de su propuesta como defensora del pueblo. Veamos qué tiene Ani.